Todavía me he acordado de una escena que es absolutamente surrealista, que es cuando el rico quiere saber el grado de humedad que hace en el ambiente, abre la ventana y tiene un señor fuera para decírselo, ¿no? Entonces, entroncando un poco con lo que decía Antonio, pues efectivamente yo creo que hay que hablar de cuento de hadas, un cuento de hadas del siglo XX, pero un cuento de hadas contado con muchísimo amor, como deben contarse quizá los cuentos de hadas, pero que al mismo tiempo envuelve una crítica feroz. Y quizá eso es el grado de relación profundo que tiene con el neorealismo. Y yo creo que muchos años después nos hemos acostumbrado más y hemos acuñado ese término del realismo mágico que hemos visto mucho en escritores suramericanos, que ya no nos choca tanto. En su momento, efectivamente, esto es un hecho casi aislado y va a tardar bastantes años en repetirse o en poder recoger el hilo que marca esta película. Es una película que realmente quizá haya quien le ponga matices. A mí es una película que tiene momentos que auténticamente me entusiasman. Vamos. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que sí, que esta es una película hecha a corazón abierto. Cuando se habla del escapismo, hay una secuencia, que es un despertar de un tren que está pasando y se ve a través de las ventanillas empañadas por la escarcha y por el frío, como se anuda el nudo de la corbata, como una pareja se despereza mientras ellos están mirando pasar ese tren, que es una de las imágenes fantasmagóricas, yo creo, más grandes que se ha hecho en el cine, que de esas han bebido Fellini, que de esas ha bebido Woody Allen. Hay imágenes, como dice Antonio Jiménez Rico, de una riqueza donde yo creo que han sido alimentados numerosos cineastas. Es una película que yo creo que con ella rendimos homenaje, no solo a una manera de hacer cine, sino a la valentía de unos creadores como fueron Zabatini y de Sica, que en un momento determinado, cuando se suponía que ellos tenían que hacer ese tipo de cine neorrealista, hicieron lo que querían. Se sintieron absolutamente libres para hacer en ese momento esa película. Y verán ustedes esa sensación de tristeza que transmite a veces la película, de realidad, de lo terrible que puede ser la cotidianidad. Y yo creo que el análisis de esa posguerra está tan dada en esta película como en las otras, como podía ser Paisá, ese cine iluminado que pone ABC cuando él recupera su maletín. En fin, yo creo que es una película especial, insólita, como decía Antonio Jiménez Rico, innecesaria en un programa como este. Y yo, que ustedes la verían con todos.